Sobre todo poder y ley Sobre toda la inmensa creación Sobre toda humanidad en el rey Tú eras a crecer la creación Sobre todo en tu nación Las maravillas del mundo con su amor Sobre toda riqueza y estendor No hay nada que contar a ti mi Dios En la cruz moriste por amor Sobre todo en tu nación Sobre todo poder y ley Sobre toda la inmensa creación Sobre todo en tu nación Tú eras a crecer la creación Sobre todo en tu nación Las maravillas del mundo con su amor Sobre todo en tu nación 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 Sobre todo en tu nación